Una vuelta por la Rúa do Paseo se convierte en un paseo por la saúde. Diferentes asociaciones y colectivos que desempeñan su actividad en este ámbito han salido a la calle para informar a los ourensanos y también para prevenir. En muchos de estos expositores se realizan diferentes pruebas que se ofrecen gratuitamente también en las farmacias. En todas las farmacias de la ciudad, en todos los barrios de la ciudad, también se puede hacer este tipo de tomas de tensión arterial, de glucosa, porque el Colegio de Farmacéuticos está a colaborar con la Consellería de Sanidades para que podan todos los ciudadanos acudir a las farmacias y hacer este tema de prevención para la salud. El alcalde y la conselleira eran los encargados de inaugurar esta particular feria por la mañana. Creo que esta es una ciudad, además, que tiene todas las condiciones para responder a ese criterio de saúde y, por lo tanto, en este efecto, con las ciudades que van desde la Consellería permite que los ciudadanos estén sanos para que podan disfrutar de todo lo que ofrece esta ciudad.